Hola Ternos, mi nombre es Emanuel y yo soy Renato y esto es Alucina. Hoy, en memoria de un grande de la tecnología y la informática, Steve Jobs presentamos Piratas de Silicon Valley, película que se estrenó en 1999 y trata sobre el nacimiento de Apple y el conflicto que tiene esta con Microsoft. Vamos a verla. Piratas de Silicon Valley Piratas de Silicon Valley es la historia de Steve Jobs que fue llevado al cine en 1999. El docudrama muestra el nacimiento de Apple y el conflicto de la compañía con la incipiente Microsoft. El film narra el nacimiento de la empresa de la manzana y muestra a Steve Jobs y a Steve Wozniak como dos jóvenes entusiastas amantes de las computadoras. La historia abarca hasta 1985, cuando Steve fue separado de Apple por John Scully debido a disputas sobre el manejo de la empresa. Si aún no la ha visto, es una buena opción para conocer los inicios de Steve Jobs, antes de leer su biografía autorizada que saldrá a la venta este 24 de octubre. La historia de Steve Jobs La historia de Steve Jobs Super High Si te ha gustado el episodio de hoy, no se olviden mañana de ver TecnoFeliz. Visítenos en www.alternotv.com Además, síguenos en Facebook, Twitter, Google Plus y nuestro canal de YouTube.